Y más de 2.500 empresarios de todo el país se reunirán mañana en Expo Negocios, un evento con el que la Cámara de Comercio de Cali busca promover la mentalidad emprendedora de crecimiento de las empresas colombianas. Expertos en estrategias de cultura organizacional compartirán en Expo Negocios 2018 herramientas prácticas para incorporar una cultura que propicie la innovación para fortalecer las competencias de los equipos de trabajo de pequeñas, medianas y grandes empresas del país. Este año, ¿qué queremos? Que se vayan de aquí con esa conversación activa, que los pongamos a pensar distinto, a hacer cosas innovadoras y diferentes para que su cultura apalanque el crecimiento de sus empresas. Entre los invitados está Ana Sarmiento, quien busca conectar las expectativas de los millennials con las necesidades de talento humano de las empresas. Los invito a que se sienten a pensar, en el 2025 el 75% de la fuerza laboral serán millennials. Esto es en siete años. Tenemos siete años para crear una convivencia armónica.